Información también relacionada con la conmemoración de fechas especiales. Este 12 de junio se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil. A pesar de los esfuerzos que se realizan aquí en el Estado, alrededor de 30 mil niños y jóvenes menores de edad justamente, pues se ven obligados a realizar trabajos para apoyar, en la mayoría de los casos, a la economía de sus familias. En el Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil, se advierte que en Coahuila por lo menos 29 mil niños y adolescentes de los 5 a 17 años realizan alguna actividad económica. Lo anterior fue dado a conocer por la Secretaría del Trabajo con base a la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2019 del INEGI en México, donde se advierte que 27 mil menores de edad en el Estado realizan ocupaciones no permitidas, siendo el 29% mujeres y el 71% hombres. Por este motivo, como parte de las secciones para erradicar el trabajo en niños y adolescentes, la Secretaría del Trabajo en Coahuila, a través de la Dirección del Trabajo, realizan inspecciones orientadas a verificar las condiciones dignas y el respeto a los derechos laborales. Desde el comienzo de la Administración, se han realizado 30 mil 800 visitas de inspección a igual número de centros laborales. En ellas se investiga si hay adolescentes entre los 15 y 17 años trabajando y las actividades que realizan, además de si cuentan con un permiso para laborar expedido por la dependencia. A la fecha, únicamente se han encontrado adolescentes que no cuentan con permiso para laborar, por lo que se les invita a que acudan a la Secretaría. Entre 2017 y 2021 se han expedido 5 mil 55 permisos de trabajo para los jóvenes de 15 años y 5 mil 164 constancias para los que tienen entre 16 y 17 años. Entre las actividades que desempeñan están miseros, atención al cliente, empacadores voluntarios, ensambladores de cajas de cartón y limpieza de oficinas. Cabe destacar que Coahuila ha logrado un avance cercano al 50% en la reducción del trabajo infantil, que pasó de 51 mil 196 a 27 mil 953, de 2013 a 2019. Esto es 23 mil 243 niños y adolescentes que ya no laboran, lo cual plantea un escenario favorecedor con una tendencia a que este indicador siga disminuyendo en los próximos años. Con imágenes de Esteban Valdés, para Telezócalo, Teresa Quirós.